Hola chicos, ¿todo bien? Mi nombre es Nathan Scarpy y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo mi receta favorita de ñoque de batata y yo tengo la costumbre de todo, 29 de cada mes, de comer ñoques. Así que he decidido traer esa receta y espero que disfruten. Bueno, aquí tengo una batata americana que es mi favorita y voy a hacer una porción para dos personas, tipo una porción tipo de restaurante que no es mucho y voy a pelarla y después voy a poner a cocinar. Bueno, aquí ya tengo mi batata hervida, voy ahora a aplastar como si estuviera haciendo un puré. Bueno, una vez que esté así, toda aplastadita, vamos a ajustar la sal. Y también como todo ñoque, sin nuez moscada, no es ñoque, así que eso va a gusto, a mí me encanta. Bueno, aquí aproximadamente tengo 600 gramos de batata y vamos a separar 100 gramos de harina, pero vamos poniendo de a poco y vamos mezclando y sintiendo, trabajando la masa. Bueno, ya dejé que se enfríe un poquito y ahora voy agregando la harina de a poco. Y voy incorporando la harina con la batata. Mientras tanto tengo una olla con agua hirviendo ya. En mi caso yo puse los 100 gramos de harina. Ahora en una mesada higienizada vamos a polverear un poquito de harina para trabajar los ñoque. Bueno, acá tengo mi masa. Y ahora voy haciendo unas pelotitas para estirar. Así, y haciendo las tiritas. Y con un cutillo vamos cortando. A mí me gustan los ñoque un poquito más grandes. Y vamos separando. Repitimos el proceso. Agarro un pedacito. Voy estirando así, haciendo una tirita. Así es piente. Lo más prolijo posible. Y después. Tac, 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 tac. Si querés también podés hacerlo así, aquí es de tamaño tradicional. Que son más o menos así. Y yo estoy haciendo un poquito más grande, mirá. Y también, a mí no me sale, pero si querés hacer como lo tradicional, con un tenedor, lo pones así, con el pulgar, lo, bueno, no me sale, lo girás así, no sé cómo, y te queda con la marquita. Pero es demasiado trabajo al pedo. Una hora de comer, vamos a comer todo igual. Así es más fácil y rápido. Bueno, listo. Ya tengo los ñoques hechos. Ahora, te acordabas que dije que tenía una olla con agua hirviendo ya y con bastante sal. Ahora vamos a cocinarlos. Bueno, aquí voy a poner para cocinar una porción para una persona. Así que vamos a esperar que suban. Y cuando suban, ya está listo, lo sacás y ponés a un plato para servir. Bueno, como pueden ver, ya subieron. Bueno, aquí ya tengo los ñoques cocidos. Yo hice salsa boloñesa, pero la salsa puedes hacer la que más te guste. Puedes hacer boloñesa, salsa blanca. Y una también que queda riquísimo, que no es nada, es poner, sacas del agua, ponéis una olla con manteca y después queso rallado. Divino. Así que nada. Así que voy a poner la salsa. Y ahora, también que no puede faltar, el queso rallado. Aquí tengo el plato. No te olvides de poner un billete abajo del plato y mentalizar un deseo y decir que este plato de ñoques, que nunca te falte comida y ni dinero en limbocillo. Así que vamos a probar para ver qué tal. Me encanta. Para mí, mi ñoque favorito es el de batata. Bueno chicos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, me das un like. Si no te gustó, me das un like igual. Suscribe al canal si todavía no estás suscrito. Me siguen en Instagram que es arrobaunscarpiporelmundo. Y eso. Un beso y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.